¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, soy Comunicólogo y Joel vamos a platicar de por mis pero soberanos Tompiates, para muchos mis huevos Porque claro, la transparencia llegó al gobierno federal diciendo que claro, iba a existir transparencia Como le exigía a Calderón y a Peña Nieto y a todos, de que exijo que exista Y cuando llegaron, se les olvidó por completo Es lamentable Joel, lamentable Lo que veíamos es que a ellos les sirvió las instituciones democráticas para llegar al poder Las instituciones de transparencia para cuestionar a los partidos políticos de oposición O a los que gobernaban en su tiempo Utilizaron las instituciones para hacerse del poder Pero ahora les incomodan Ahora ya no les importa que funcionen y operen adecuadamente Y lo peor es que con un discurso totalmente antidemocrático hubo Porque el hecho de que tú seas mayoría No significa que puedes imponer todo a ley de tus huevos Claro En las democracias hay un valor Una democracia no se basa solo en el tema de las mayorías hubo Se basa sobre todo en el respeto a las minorías Y ese es un tema fundamental para la existencia de una democracia Cuando tienes una mayoría que avasalla a una minoría O sus derechos Entonces estamos en lo que en ciencia política se llama Como tiranía de las mayorías Y eso es lo que estamos viviendo en este momento Cuando agarran salas alternas Y entonces voto por mis huevos Y de eso vamos a platicar Van a escuchar en este video Una declaración de una senadora de Morena En la cual ella menciona la transparencia Que va a tener Morena Quédate porque te vas a ir para atrás Y de qué forma y cómo Cuando entiendas La transparencia Que quiere tener Morena Es lamentable lo que vas a ver aquí Pero Te vas a Te vas a divertir Oye Joel Imagínate que tú llegues A No sé güey O sea Cuando tú le das dinero a alguien Para que te traiga algo de la tiendita Por ejemplo Entonces Tú le das 200 baros Para que te traiga una coca ¿No? Pensando en el Común denominador del mexicano Que compra un chingo de coca Y Cuando regresa Le dice Uy güey pues Y el cambio Va a decir ¿Cuál cambio? Mira El cambio que tú quieres O sea el dinero que tú quieres De Digamos que 200 pesos Y la coca cuesta 50 pesos Y la coca cuesta 50 pesos De 250 pesos Pues Yo te voy a decir Cuánto te sobra Y cuándo Te voy a decir Cuánto te sobró Pero cuando tú me digas No te lo voy a decir Me vale pito Hectarias de verga Que sea tu dinero Yo te voy a decir Por lo que tú decías De la tiranía Pues ¿Cuándo? Y cómo Es que yo voy a Ser tan transparente Contigo Así funciona Morena Y no lo invento yo Ni joven Lo vamos a escuchar Lo dice una senadora De Morena Está cabrón Lo vamos a escuchar Es una joya Que se escuche Claro y fuerte Los senadores De Morena Estamos en total Disposición Que haya transparencia Pero no va a ser Cuando ustedes quieran Ni con quien ustedes quieran Ah no Pues es Con quien tú quieras Entonces A la hora que tú quieras Cuando quieras Vale O sea De verdad ¿No Hugo? Wey Acabamos de escuchar Esta semana Como una propuesta De Guadiana Que quiere ser Gobernador De Coahuila Diciendo Aquí va a existir Transparencia Y lo marcaba Bien cabrón ¿Cómo? ¿Cómo teniendo Este doble discurso Dentro de Morena Alguien viene Y te propone Que va a existir Algo cuando El mismo senador De Morena Dice que te vas a ir Al pito Con la transparencia Y que me vale verga En que voy a gastar Tu dinero Entiendan ese mensaje Te enamoran Te cogen Bueno Te enamoran Te llevan a la cama Te cogen Te hacen lo que quieran Y cuando terminan De hacer Lo que tengan que hacer Te piden un Uber Y te mandan a tu casa A chingar a tu madre Eso es lo que están haciendo contigo Si tú votas por Morena Sí Así está tal cual Y mira Es lamentable Hugo Te voy a decir Porque Estas expresiones Como la de la senadora Se ha venido Ensalzando En todo Morena Ya estuvo Adán Augusto Diciendo que Era el mundo ideal En donde El INE Quedara inoperante Ya salió Andrés Manuel A decir Que hay que desaparecer El INE Y que instruye A sus senadores Y diputados Para que lo hagan Y tiene una lógica Hugo No es que cueste mucho Este instituto No es cierto Que no haya funcionado En casos de corrupción Anterior Porque no es trabajo Del INE Investigar Los procesos De corrupción Anterior Sino de facilitar El acceso A la información De los gobiernos Que están funcionando En el momento Y la protección De datos personal Tuyos Cabrón Además es un tema Muy importante Que poco se habla Totalmente Que poco se habla Hugo Pero bueno Ya salió López Abogador a decir eso Y entonces Quieren desaparecer Y todavía fíjate El secretario De gobernación Adán Augusto Sale a dar La orden Extraoficial A las dependencias De gobierno Para que no atiendan Ya las solicitudes De transparencia Porque el INE No está operando Ahí está la nota Ahí la pueden buscar Sin pedos Y yo te voy a decir ¿Qué significa esto? Pues sí Ahorita no hay un órgano Que te pueda sancionar Por no cumplir con la ley Pero la ley No ha desaparecido La ley sigue ahí Y la obligación Del gobierno De transparentar El uso de los recursos Está establecida ¿Qué estamos viendo? A Morena Pasarse La ley Por el arco del triunfo Güey Pero si ya tuviste La declaración Del presidente de México De A mí no me vengan Con que la ley Es la ley Y casi decía Como el chonpiraz Güey Pues así tal cual Güey Tal cual Así de los Les vale la ley Pero pero Y además Siete Creo que el punto nodal De esto Es que Este gobierno Que decía Que iba a ser honesto Y transparente Realmente no lo es Y que conforme Se vaya acercando El fin de sexenio Se van a ir Descubriendo Cada vez más Los escándalos De corrupción Y al gobierno De López Obrador No le conviene Que se sepan Por eso quieren Silenciar al INAI Claro No hay otra razón Más que Una perversidad Detrás del poder Para que no se conozcan Los escándalos De corrupción Para que tú Salgas a votar Por Morena Otra vez Y luego ya Después te des cuenta Que era un gobierno Igual de corrupto O peor Que los anteriores Que tú Porque te prometían Justamente Joel Ser transparentes Como el puñetón De Guadiana En Coahuila Decir Transparencia O la puñetona De esta senadora De esta senadora Que Si va a haber Transparencia Tendrá Cuando yo quiera A ver cuando se le pega La regalada gana Complicado El discurso De esta senadora Que la verdad A ver que día Se le hinchan los ovarios Para atender el tema Deja Deja mucho Que desear A la política mexicana Y le deseo Que tenga Unos mejores discursos Yo estoy seguro Que están manipulando A la población Tienen una promesa De campaña Donde dicen Si va a existir Transparencia Y cuando llegan al poder Ya no existe Transparencia Está sencillo El INAI Lo quieren desaparecer Miren Se lo voy a poner Así de fácil Nos enteramos De las toallas De Fox Por el INAI Nos enteramos De la Casa Blanca De Peña Nieto Por el INAI Nos enteramos Desde el Falco De Segalmex Por el INAI Y hoy Lo quieren desaparecer Quizá Quieren desaparecer Por completo Todo lo que tenga Que ver Con el Insabi Porque tiene Mucha cola Que llevar Es lamentable Que alguien exista Que diga Si hay que quitarlo Cabrón Porque además Hugo ¿A qué están jugando? Nos piden Que confiemos En la palabra Ese es el tema ¿No? Bueno y sus créditos A la palabra Del puto banco Del bienestar funcionaron Eso es lo que nos dice López Obrador O sea Yo les digo Que soy honesto Créanme Nomás no me investiguen Ni me pongan Ningún recurso Que me ponga a revisar Cómo me gasto el dinero Porque yo digo Que soy honesto Y ustedes tienen que creerme Esa es la actitud Del gobierno federal De los de Morena Que hablaban Se llenaban El buche De la transparencia Y hoy La están acabando Como quieren acabar Con los procesos Electorales democráticos Y como han acabado Con todo ¿No? Hasta el Insabi Que acabaron con El sistema de salud Que había en nuestro país De por sí era deficiente Pero existía Hoy ya ni existe O acabaron con El seguro popular Que ni era tan seguro Ni tan popular Pero existía La chingadera O la educación Y han O sea Y tenemos un Lo más puñetón ¿No? Es un gobierno Que todos lo destruyen ¿No? Es increíble Este gobierno Pero bueno Ahí lo tienes Por mis huevos Tienes un video En este caso Serían ovarios ¿No? Pues Ajá Por los ovarios De la senadora Exacto ¿No? Por lo que quieras Pero lo tienes Pero lo que no tienes Es transparencia Sí Y hoy que sabemos Que están llenos De corrupción De influyentismo De abuso De poder De potismo Etcétera Etcétera ¿No? Por cierto Saludos a los hijos Del viejo Huango También A los del privilegio Está cabrón Los juniors Del privilegio Está cabrón Nos vemos mañana Cuídense Bye bye